Dios te bendiga y bienvenido a esta clase de Ministerio de Intercesión. En esta ocasión vamos a estar en la página 21 y vamos a empezar a hablar en esta clase acerca de cómo interceder. ¿Cómo interceder? Vamos a leer un poquito lo que nos dice el libro. Y dice, el intercesor está ante Dios mediando por el hombre pecador o por un hermano necesitado. Para ser eficaz, la persona que intercede por otra debe estar primero ante Dios, en soledad, para desarrollar la intimidad necesaria para poder cumplir con este papel. Ese es el punto número uno. Nosotros como intercesores tenemos que estar primeramente en una buena posición con Dios, en tener una buena relación, una buena intimidad con Dios para poder ponernos en el lugar de otros. ¿Ok? Si Jesucristo no hubiese estado en una buena posición con Dios, él no hubiese sido ese intercesor entre Dios y los hombres. Él no hubiese sido ese mediador entre Dios y los hombres. O sea, usted cuando intercede se convierte en un mediador. ¿Ok? Usted está mediando entre la persona que a lo mejor está en pecado, pero que necesita la misericordia de Dios. Usted es el mediador entre esa persona y Dios. Usted se convierte en ese medio que Dios está usando para poder hacer un cambio en la persona por la cual usted está orando. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que estar en una buena posición con Dios y nosotros pretendemos convertirnos en ese mediador entre Dios y las personas que estamos orando o nuestra propia familia. Amén. Nosotros somos los mediadores entre nuestra familia y Dios. Estamos intercediendo por ellos, estamos poniéndonos en la brecha por ellos. Amén. Así como Jesucristo está intercediendo por nosotros a la derecha del Padre. ¿Ok? Tenemos que entender que este es un papel muy importante. El papel del intercesor es un papel muy importante. Sin el intercesor las cosas no suceden. ¿Ok? Porque algo primero tiene que subir para que algo pueda bajar y manifestarse aquí en la tierra. Nosotros tenemos que entender que la oración es la que rompe los yugos. La oración es la que pudre los yugos de opresión del diablo que él ha establecido sobre nuestros familiares, sobre las regiones, sobre los países, sobre las ciudades. Entonces, sobre todo lo que él está operando en este tiempo acá en la tierra. ¿Ok? Entonces, ese es el primer punto. Usted necesita estar en soledad con Dios, estar en una intimidad con Dios para poder ser un intercesor eficaz. Para usted poder tomar esa posición, usted necesita haber cultivado esa intimidad con Dios. ¿Ok? Un intercesor no es cualquier persona. ¿Ok? Gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo. Es sobre la base de esta relación íntima con Dios que nosotros podemos permanecer entonces entre él y otros, sirviendo como un abogado e intercesor en su nombre. ¿Ok? A veces esta intercesión se hace con entendimiento. Esto ocurre cuando se intercede por otros en su propio idioma materno y se entiende lo que se está diciendo. En otras ocasiones, como le expliqué en páginas anteriores, es el Espíritu Santo quien habla a través de la persona que intercede en otras lenguas, orando directamente a Dios según su voluntad. Amén. Es muy poderoso cuando intercedemos en lenguas. Amén. Ya yo había tocado eso en clases anteriores. La importancia de orar en lenguas. Nosotros como intercesores tenemos que desarrollar el don profético. Es muy importante que usted desarrolle el don profético para que su intercesión sea eficaz. También usted pueda orar en lenguas y que usted pueda ver, tener visiones. Yo particularmente cuando estoy intercediendo, tengo visiones. Dios me da visiones y veo las cosas que Dios me quiere mostrar en esos momentos. Y ahí yo intercedo eficazmente. ¿Por qué? Porque Dios me está mostrando, me está dando visión. Yo estoy despierta, orando, intercediendo. Estoy mirando lo que está sucediendo en el mundo espiritual y puedo interceder con más eficacia. Tenemos que desarrollar el don de visión. Tenemos que desarrollar el don de interpretación de estas visiones que Dios nos da. Amén. Y si desarrollamos estos dones, nosotros vamos a poder ser unos intercesores eficaces. Amén. Así que si usted no está registrado en el Diplomado en el Ministerio Profético, regístrese, regístrese. Yo le invito a registrarse porque es importante desarrollar estos dones. Es importante desarrollar el don profético, es importante desarrollar el don de ciencia, es importante desarrollar el don de visión, interpretación de sueños. Todo eso lo tocamos en el Diplomado en el Ministerio Profético. Así que tenemos un curso básico del Ministerio Profético, pero en el curso avanzado del Ministerio Profético, o sea, en el Diplomado del Ministerio Profético. Ahí es donde tocamos todas estas cosas profundas en cuanto a la visión, el don de visión, el don de interpretación de sueños y el don de ciencia. Así que es importante, un intercesor tiene que estar preparado en esas áreas, un intercesor tiene que estar, o sea, el intercesor es un canal, un canal, un canal abierto para la revelación de Dios. En ese momento, cuando usted está intercediendo, usted se convierte en ese canal donde Dios va a poder fluir con información. Y eso es ciencia. Cuando usted está recibiendo una información que usted no tenía, porque usted está convirtiéndose en ese canal abierto al Señor, para aclamar e interceder por los propósitos de Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender que hay una responsabilidad en nuestra vida, hay una responsabilidad fuerte en que nosotros desarrollemos estos dones. Porque de eso depende la vida de muchas personas. De nada sirve que Dios te muestre cosas si tú no sabes qué representan, ni qué significan, ni absolutamente nada. Entonces, es importante trabajar en la relación tuya con Dios. Es importante trabajar en tu intimidad con Dios. Porque en realidad hay cosas, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que sepas de lo que te estoy hablando. Por ejemplo, yo me sueño, tengo un sueño con, vamos a poner un río. Un río que es conocido para mí, que yo ya he estado en ese lugar. Y tú te sueñas con el mismo río, pero tú nunca has ido a ese río. Ahí ya hay una diferencia de interpretación en el sueño. Ya ahí hay una diferencia total. ¿Por qué? Porque Dios me está hablando a mí de algo que yo conozco. A ti, Dios te está hablando de algo que aún no conoces. ¿Ok? Entonces, dependiendo de quién tiene el sueño, de eso depende de cuál es su interpretación. ¿Tú me entiendes? O sea, hay diferentes cosas que, bueno, todas esas cosas las tocamos realmente en ese diplomado. Pero, o sea, lo que te quiero dejar dicho es que no importa lo que Dios te revele. Si tú no entiendes la revelación, pues de nada sirve. O sea, que es importante crecer en esos dones. Es importante desarrollar esos dones y es demasiado importante adquirir conocimiento acerca de tu don. Muy importante. Demasiado. ¿Ok? Gloria al Señor. Y más cuando tienes este llamado a la intercesión. ¿Ok? Gloria al Señor. Porque estos dones van a ser de demasiada importancia a la hora de interceder. Porque vas a estar intercediendo conectada totalmente con la voluntad del cielo. Con lo que Dios quiere traer a la tierra. Y eso se hace a través de la unción profética. A través de la revelación de la ciencia. Para poder recibir esa información y entender la información. Procesar la información. Para poder aplicar y hacer y accionar. Con lo que Dios quiere que acciones a través de esa información. ¿Ok? Espero que yo me haya explicado bien. Gloria al Señor. Aleluya. Y mira. Vamos a seguir leyendo aquí. Y dice. Además, el Espíritu nos viene a socorrer en nuestra debilidad. Porque no sabemos pedir de la manera que se debe. Pero el propio Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar. ¿Ok? Gloria al Señor. No sé si a ti te ha pasado. Pero hay veces cuando uno está intercediendo fuerte. Yo he estado fuerte en el altar. Y son gemidos. Ya es desde tu vientre. Desde tu vientre espiritual. Son gemidos. Ya no es una oración. Sino gemidos. Gemidos. Que wow. Que Dios entiende. Ese es un lenguaje. Ese es un lenguaje diferente. Hay varios lenguajes en la intercesión. Hay varios lenguajes con los cuales tú te puedes comunicar con Dios. Con los cuales tu espíritu se comunica con Dios. Te puedes comunicar en tu idioma natural. Te puedes comunicar en lenguas. Te puedes comunicar con gemidos. Bueno. Es tan poderoso esto. De la intercesión. Son niveles en la intercesión. Cosas poderosas. Mira. La intimidad con Dios. Es lo más poderoso. Porque tú experimentas dimensiones tan fuertes en Dios. Cuando tú te conviertes verdaderamente en un intercesor. Wow. El títico de Dios. Yo he durado mucho, pero mucho rato. O sea. Varias horas. Solo gimiendo. Gimiendo. Mi espíritu gimiendo. Wow. Es glorioso. Y cuando uno hace ese tipo de oraciones. Ese tipo de oraciones no ocurre todo el tiempo. ¿Ok? Porque las intercesiones varían. 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 Dependiendo de la unción que se esté moviendo. Dependiendo de lo que sea que Dios quiera hacer en ese momento. ¿Verdad? Porque Dios no todo el tiempo quiere hacer lo mismo. O sea. Depende de qué es lo que Él quiere traer. Amén. Qué es lo que Él quiere traer a la tierra. De eso depende el tipo de intercesión. Amén. En los diferentes momentos de la vida. Y. Wow. Te digo que esas oraciones de gemidos. Yo las he visto contestadas. Pero. Así fácil. Rápido. No fácil. Porque nada es fácil. Nada es fácil. Y se lo puedes preguntar a Jacob. Jacob tuvo que pelear por cada una de las cosas que Dios le entregó. Él tuvo que pelear por cada cosa. Él tuvo que trabajar. Catorce años por la mujer que Él quería. O sea. Él tuvo que luchar. Tuvo que luchar por su primogenitura. Para acoger la primogenitura. Todo lo que Él obtuvo en su vida fue peleado. Ok. Peleado. Su cambio de nombre fue peleado. Él tuvo que pelear con el ángel. Nosotros. Las cosas que vamos a traer del cielo acá a la tierra. Vamos a tener que pelearlas. Ok. Y yo le doy gloria al Señor. Que tú estás registrado. O registrado. A este diplomado en el ministerio de intercesión. Porque la verdad es que aquí juntos vamos a crecer en el ministerio de intercesión. Gloria a Dios. Yo tengo años de experiencia en el ministerio de intercesión. Y créeme que si yo no hubiese abrazado el ministerio de la intercesión. Mi ministerio no estuviese en el nivel que está. No. No estuviese. Desde que yo estaba creciendo espiritualmente. Yo tengo años desarrollando el ministerio de la intercesión. Desde antes de yo estar en el ministerio. Ya Dios me tenía desarrollando el ministerio de la intercesión. Yo duraba horas en mi casa. Orando. Orando. Intercediendo. Antes de que el Señor me llamara al ministerio. O sea. No antes de que el Señor me llamara al ministerio. Porque el Señor a mí me llamó al ministerio. Eso fue de una vez. De una vez el Señor me dijo a mí. Lo que yo iba a hacer. Pero. Hay un tiempo en el que el Señor. O sea. Hay un tiempo entre cuando el Señor te dice lo que vas a hacer. Y un tiempo en lo que eso se hace. Ok. O sea. Antes de que yo me lanzara en el ministerio. Antes de que yo fuera. O sea. Conocida. Antes de que yo viajara a predicar. Antes de todas esas cosas. You know. Yo abracé el ministerio de la intercesión. Y te digo que. Si yo no hubiera abrazado este ministerio de la intercesión. Mi ministerio. No fuera un ministerio. Que operara en liberación. Si yo no hubiese abrazado. Ese ministerio de la intercesión. Todos estos audios. De liberación. Wow. Fuertes. Que el Señor me ha dado. No. No hubieran nacido. No hubieran nacido. O sea. Es un conjunto de cosas. Es un conjunto de cosas. De que tú abraces el ministerio de la intercesión. Y de que tú también vivas el proceso. Ok. Porque hay procesos que te llevan. A abrazar el ministerio de la intercesión. Que tú te pasas orando el día entero. Por causa de que la situación está fuerte. Ok. Hay cosas que te llevan. Te llevan. Dios tiene la manera de llevarte. A abrazar el ministerio de la intercesión. Que tú te encuentras a ti mismo. Orando las 24 horas del día. Ok. Gloria al Señor. Pero es una bendición. Es una bendición. De verdad que sí. Te digo. Si tú verdaderamente quieres tener un ministerio fructífero. Si tú verdaderamente quieres ver la mano de Dios en tu ministerio. Si tú verdaderamente quieres que Dios te use. Si tú verdaderamente quieres ver cambio en la gente. Yo me siento gozosa. Cada vez que a mí la gente me escribe. Diciéndome. Wow. Profeta. Wow. Esa palabra fue para mí. O mira. Esa palabra se cumplió. Ya estoy embarazada. Mira. A través de ese audio. Wow. Recibí liberación. Estuve vomitando. Pasó esto. Pasó aquello. Mira. A través de su libro. Yo pude recibir sanidad. Tantas cosas. Tantas cosas. Milagros. Señales y prodigios. Que Dios ha desatado en este ministerio. Yo le doy la gloria al Señor. Verdaderamente. Yo le doy la gloria a Dios. Y yo sé. Que el número uno. Es por la gracia y la misericordia de Dios. Y el número dos. Es porque yo he abrazado. Ese ministerio de la intercesión. Y porque yo le he permitido a Dios procesarme. Porque yo he aguantado. He aguantado el proceso. Y no le he salido huyendo a las situaciones difíciles que han pasado en mi vida. Sino que he abrazado al ministerio de la intercesión. Y he soportado el proceso. Y que Dios haga con mi vida. Lo que Él quiera hacer. Aún en medio de mis errores. Aún en medio de lo que sea. Yo he permanecido a los pies de Cristo. Y he permanecido dándole la gloria al Señor. Y he permanecido. Clamando a Dios. Abrazando a este ministerio de la intercesión. Sabiendo. Que si nosotros no tenemos una intimidad con Dios. Lamentablemente. No hay. O sea. El que yo estudie la palabra. Sin que yo pueda realmente manifestar la gloria de la palabra. No sirve. No sirve porque. Porque la gente. La gente no va a recibir liberación. La gente no va a recibir la manifestación de la palabra. Y lo que nosotros queremos es que la gente reciba la manifestación de la palabra. Ok. Por eso es que Pablo dijo. Yo no vine a ustedes simplemente con el conocimiento de palabra. No, no, no. Yo vine a ustedes con manifestación del espíritu y de poder. Que hay cambio en la vida de la gente a la que uno toca. Que hay cambio en la vida de la gente a la que uno le ministra liberación. Que hay cambio. Que hay testimonios. Que hay matrimonios restaurados. Que hay milagros. Los manifestaciones que se han dado. Ok. O sea. Son cosas. Que tiene que venir con el poder del espíritu de Dios. Y eso no viene si no es a través de la relación. De la intimidad con Dios. De abrazar el ministerio de la intercesión. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Bueno. Hasta aquí vamos a dejar esta clase. Léete. Léete esa página que estuvimos leyendo. Léetela. De cómo interceder. Ven. Déjame ver. Dónde está. Ok. Sí. Es en la página 21. Ustedes se me van a leer. La página 21. Van a meditar en esto. La página 21. La página 22. Y la página 23. Ok. Porque vamos a seguir. Vamos a seguir meditando en estas páginas. En la próxima clase. Amén. Gloria al Señor. Así que mis amores. Ya saben. Dios me les bendiga. Y nos vemos en la próxima.